El Vivero Coplán de videos anteriores, habíamos sembrado en una forma de almácigo y ahora la vamos a trasplantar a Cantero. Pero bueno, la tarde está hermosa, estamos muy tranquilos por suerte, así que los invitaba a tomar antes unos ricos matecitos antes de empezar y después sí, podemos empezar con la actividad. Bueno, ahora sí, tomamos unos ricos mates y acá estamos, vamos a arrancar con esta actividad. Recuerdan que habíamos visto estas bolsitas que preparamos en forma de almácigo. Bueno, la idea es hoy hacer un trasplante en el cantero del fondo. Han crecido bien, están hermosas justo para trasplante, buen tamaño, así que vamos a sacarlas de acá con mucho cuidado y las vamos a llevar allá al cantero. Acá hay varias cosas que comentar, ya estamos acá en el cantero, en este canterito que es donde vamos a trasplantar los plantines de acelga. Pero podemos ver que en este canterito, yo dejé esto a propósito. Acá antes se sembró arveja, justamente estas son plantas de arvejas. Pero estas son arvejas que se han caído cuando cosechamos la arveja en fresco, que la recomiendo, es riquísima. Algo que es importante comentar, lo bueno de estas plantas, de estas arvejas, además de las arvejas que nos va a dar, tienen la particularidad de que al ser plantas de la familia de las leguminosas, fijan el nitrógeno en el suelo. ¿Qué significa esto? Significa que a través de unas bacterias y de una simbiosis con unas bacterias que hay en el suelo, las raíces de estas leguminosas se forman unos pequeños nódulos y esos nódulos se transforman en nitrato, en nitrógeno puro y en estado sólido para que otras plantas lo puedan aprovechar. Esto que hace la arveja, que hacen las leguminosas, no los hacen otras plantas. Entonces es muy interesante porque además de tener nuestros frutos, estamos incorporando nitrógeno en forma natural a los canteros. Y estos nitrógenos, ese nitrógeno es uno de los tres nutrientes más importantes por excelencia, nitrógeno, fósforo, potasio. El nitrógeno va a ayudar mucho a nuestros plastines de acelga, además del compost que le hemos incorporado, a crecer sanas, fuertes y no necesitar por lo tanto después ningún tipo de agroquímico, insisto. Además de arvejas, acá encontramos otras plantitas de rabanito que también se habrán entrelazado en algún momento. Este rabanito ya se puede cosechar. Este rabanito está muy lindo también, lo llevamos a casa. Este rabanito está muy lindo también, fíjese en qué color. Podemos observar también en el cantero que hay una intrusa, ¿no? Una planta que acá es una maleza, es una planta de frambuesa hermosa. ¿Por qué digo que es una maleza? Porque es una maleza toda planta que esté, digamos, fuera de lugar, fuera de nuestros planes, dentro de lo que es la planificación de la huerta y del cantero. Pero esta es una hermosa planta. Lo que acá en el cantero es una maleza, en el vivero es una planta hermosa para trasplantar a una maceta aproximadamente de 5 litros y ofrecer a los clientes. Entonces vamos a sacar con cuidado esta planta de frambuesa y vamos a seguir preparando el cantero con el compost y después lo vamos a mezclar con la laya. Una herramienta fundamental para quien quiera trabajar orgánicamente los canteros, la huerta. Bueno, y esta hermosa planta de frambuesa, entonces lo único que le va a faltar es algo de humedad, un buen riego y dejarla en algún lugarcito del vivero para que se vaya acomodando en la maceta. Volvemos al cantero y entonces abonamos, mezclamos y trasplantamos. Siempre cuando uno va a trasplantar o sembrar es bueno reabonar el cantero porque los nutrientes obviamente las plantas los consumen y se van gastando, se van perdiendo, se van lixiviando incluso por el riego, entonces es bueno siempre reabonar los canteros. ¿Con qué lo hacemos? Con abono compuesto, con compost que tenemos acá, nuestro propio compost, lo que podemos llamar el corazón del vivero. Lo bueno de este material, si bien depende para qué se recomienda un balde de 20 litros en un metro cuadrado aproximadamente, lo bueno es que le podemos dar mucho más que las plantas no van a sufrir. Acá podemos tener de compost, de material, aplicar por demás que las plantas no van a tener ningún problema, sino todo lo contrario. Cosa que no pasa con los fertilizantes químicos, si uno se pasa, quema las plantas, además del daño que se le hace al suelo poco a poco. Quería mostrarles o explicar un poquito el porqué de la siembra cruzada, esto se llama trasplante cruzado en tres bolillos y es una manera de aprovechar mejor los espacios de las plantas. Tres bolillos es en líneas, pero en vez de paralelas, cruzadas, dibujando triángulos imaginarios. Esto se usa para la huerta, como para cortinas rompeviento y para tantas otras cuestiones. Por otro lado la verán sembradas muy cerca, por dos razones. Una, que tenga un suelo muy profundo, muy suelto, de meterle con la lalla y de trabajarlo tanto, muy abonado. Entonces las plantas se pueden acercar más, que pueden seguir conviviendo porque hay muchos nutrientes y el suelo está muy suelto. No hay un piso subterráneo que les para el crecimiento de las raíces. Entonces se pueden desarrollar más en profundidad y por lo tanto las acelgas, luego la parte aérea se puede desarrollar más justamente hacia arriba. Y la otra razón es que muchos de estos plantines van a terminar teniendo otro destino y no acá en la huerta, se los llevarán clientes. Así que los trasplantamos para seguir desarrollándolos acá y poder ofrecerlos, poder venderlos más adelante o cuando gusten darse una vuelta. Otra idea fundamental, por supuesto, para el trasplante es tener en cuenta el momento, el día y el clima. Hoy es un día relativamente fresco. Ahora se nubló justamente para el trasplante porque esto es increíble. Tenemos un clima que siempre se nos da para todos realmente. Y ahora en este momento se nubló. ¿Qué mejor que eso para poder manejar estos plantines de acelga con el menor riesgo de estrés de las plantas? Siempre van a estresarse cuando se trasplantan, pero al estar nublado, hacer una temperatura templadita, ya estamos a mediados de marzo, es una tarde ideal luego de los mates para poder trasplantar estos plantines. No podríamos titular la salida de esta vuelta trasplante de acelga. Sí, trasplantamos acelga, pero también trasplantamos una planta de frambuesa. También vimos lo importante que son las arvejas u otras leguminosas como las habas en la huerta, en los canteros para aportar nitrógeno. También a la pasada pudimos cosechar algunos rabanitos que vamos a aprovechar. Entonces es un poco más un manejo en general, manejo de huerta, que un tema particular. Es un poco la idea que le queremos dar. Esta sincera espontaneidad frente a lo que vamos haciendo todos los días acá en el vivero. Así que espero les haya gustado, los esperamos siempre. Un abrazo grande para todos. Gracias.